Hace el ridículo incluso, no me extraña que se haya despeñado absolutamente tanto en Galicia como en País Vasco, porque es una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad, incluso para la gente que en un momento dado, hace años, estuviera ilusionada con una regeneración y tal, es que se le ve claramente que es una persona, como se ha dicho muy bien en el Senado, de las cloacas, de la casta, de los chalers de Galapagar, de utilizar el poder para su propio beneficio, de colocar a sus novias en el poder, es que es una persona deleznable, es decir, representa todo lo que se criticó, quizás, en las movilizaciones estas que decían, que había gente incluso bien intencionada en su momento, que decían que querían una regeneración del sistema y tal, es decir, se ha visto que es un auténtico fraude, como alternativa de cualquier tipo, es una persona deleznable que no creo que nadie pueda crear en él, ni siquiera los que en un momento le votaron, por eso decimos que la gente se ha ido o ha vuelto al partido más corrupto de la historia de España, que es el Partido Socialista, que es su socio, es decir, o sea, ¿cómo tú puedes plantear una regeneración o ser una alternativa social en España, uniéndote a un partido socialista, riéndote con todos los corruptos, con todas las cloacas, utilizando todas las técnicas que en un momento dado se han utilizado durante 40 años en este sistema de bipartidismo entre unos y otros, con la corrupción de los jueces y todo esto? Es decir, yo creo que hay gente que piensa que los españoles son tontos, pero los de tontos no tienen un pelo, ¿no? Entonces, y luego vemos efectivamente como lo que decíais antes, es decir, yo estoy viendo en programas de televisión gente diciendo que el BNG no es independentista, es decir, justificando la situación que hemos visto. Bueno, es que no, pero yo lo veo un poco pues para justificar la situación de lo que estamos, la legitimación que este sistema ha dado estas fuerzas secesionistas, yo no les llamaría nacionalistas, porque la única nación que existe en este estado se llama la nación española, entonces ellos no representan a nada.